¡Hola mis amigos! ¡Te saludan los Terribles Diamantes! Los invitamos a celebrar y a disfrutar las fiestas patronales en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima, lugar comunidad del bebedero de Charapotó. Organiza el club Santa Rosa de Lima y su comunidad. Estaremos este 30 de agosto con todos ustedes. No te pierdas de bailar y disfrutar de todos nuestros éxitos. ¡Te esperamos juntos para celebrar esa fecha! ¡Allá estaremos los Terribles Diamantes!